¡Suscríbete al canal! Gracias. ¿Saltan? ¿Saltan? Creo que todavía no se ha comunicado nada y estoy convencido que en Comú Podem hará las próximas elecciones en Cataluña, sean en marzo, sean en septiembre o sean cuando sean. Lo fundamental es dar la cara por la gente y frenar un gobierno del Partido Popular. Y nosotros vamos a trabajar en esa dirección. Muchas gracias.